Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname, anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es, es tu realidad ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que es la vida que me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que lo hijo está Amiga mía, lo amo tanto y sé que es la vida que me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que es la vida que me evitara Para ti ser un beso Nadro culpable, entre los dos No comprende, no discredes, no termino, antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y haciendo tu agonía Amiga mía, qué difícil es, es mi vida ahora Amiga mía, lo amo, también sé que es la vida que me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y haciendo tu agonía Amiga mía, qué difícil es, es mi vida ahora Amiga mía, lo amo, también sé que es la vida que me adora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, sé que estoy matándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que a toda fuerza yo vengo Mírenme, no me vencí el sufrimiento Tengo dispuesta a luchar, nada me puede parar Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, brillaré como una estrella en el cielo Volaré todo el pasado y el miedo Tengo dispuesta a luchar, nada me puede parar Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Un despertar sin llanto y sin dedo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, давно recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Gracias ¿La saben? Ya me cansé Que no me acarices Ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro Se va haciendo flaco Y saber que la vida No es más que un rato Y sentirme mujer Porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo Y ver que estás dormido De hacerme una cena especial Y ver que te has ido De ser un amor de casa Y no hay nada más Con la diferencia del siempre Y el que amas Y hasta sentirme feliz Cuando te amas De ser un amor de la vida 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 Contigo Un amor de la vida De ser un amor de la vida Y tu en la vida Como un trapo Y una silla Una simple taza Y que tú ni te entiendes De qué es lo que pasa Oh, 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 oh Déjate de mí Más fuerte, venga Para que estete tu fallida ansiedad Detrás de mí no está Veo pasar al destino Disfrazado y asesino Burlando se hagan calladas Este trago confundido Déjate y pensará Seré la vida Contigo, pero sola Oh, oh, oh Sola Gracias Gracias, niña Buenas noches Yo quiero mucho Hasta la próxima Que Dios me diga Oh Espérense que ellos dicen que no No Oye, pero yo tengo que ir a pololear ¿Qué pasó? ¿Qué creen que yo no siento? ¿Qué? 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 Buenas noches, ¿cómo estamos? Los quiero mucho, me da mucho gusto de volvernos a encontrar Que Dios los bendiga Y vamos a recordar esto que dice así Dime quién eres, cómo apareciste Buena mi suerte, eres diferente a los demás He estado soñando frente, son Quizás no comprendas cómo soy Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Eso, venga fuerte, vámonos Y dice Muy bien No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido No puedo perderte Eres mi preocupión Has que estudiar Estamos soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero tengo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Venga, 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 vámonos Dice Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Y... 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 ¡Ah! Y... Que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde Para ti es todo mi corazón Para ti es todo mi corazón Es para ti Ay no me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Es para ti Ay no me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Porque tengo el corazón Donde tú estás La colita Venga todos vamos por la palma Vámonos Sabú de la palma A verlo de este lado Vamos ya Dos Altos tacones Minibalta Escote derritiendo Miradas voy Lentes oscuros Con toño de cintura Te lo suelto Rehuelo al dedo Dos Me llaman Me dices Me siguen Pongo la voz Y yo salame Madre en las puertas Y me ceden a cera Para el tráfico Que fue yo El que me esperaba Su disco de cera Desde hace hora Y media casi dos Al verme Se pone blanco Y no puede ni hablar Y dice Con el alcohol De mi rapa Que se los pongas A tres Son como niños Mirados Vamos ya A verlo de este lado Está como muy apagado Sacúbelo A tres Al corte De una corte De celos Pobres hombres Son como niños Mirados De mitos Hombre Vamos ya Vamos ya Vamos ya Eso Vámonos Eso niña Vamos a sacudirlos Vámonos Saluden Saluden Hacen 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 que a canchados Misionándose Y dicen Venga Venga Vamos ya Venga Venga a Whether A ver dónde están las palmas, vámonos ¡A ver dónde están las palmas! ¡A ver dónde están las palmas, vámonos! 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 ¡A ver dónde están las palmas! ¡Vamos allá! ¡A ver dónde están las palmas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 Meu participants Yo sé que te gustó, te gustó, está pegado Arriba los marufos El baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, 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 el baile del perrito Comunista Comunista ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Así! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, piña! ¡Buenas noches! ¡No quieres mucho! ¡Dígate que todavía no! ¿Todavía no? ¡No! Yo tengo ganas de ir al baño, espérense tantito. ¡Gracias! 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 Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respira Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién me acaricia, mejor que yo Con quién sueñas amor, quién te aparta de mí Quién me robe el calor de tus labios amor, aunque llore Contéstame, es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, yo te doy Ella, es ella, ¿en quién piensas? Junto a mí, necesito saber si la quieres Es ella más que yo, ella, ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas, que no disculpan nada Con esa vuelta absurda, brotando por tu cara Quítate en la careta, sinceramente Con quién sueñas amor, tú te has cansado de mí Quién te aparta de mí, necesito saber si la quieres Quién te rompe el calor de tus labios amor, aunque llore Contéstame Es ella más que yo, ella, cuéntame qué te da, yo te doy Ella, es estrella, ¿en quién piensas? Junto a mí, ay, necesito saber si la quieres Es ella más que yo, ella, ella, cuéntame la verdad Es ella más que yo, ella, cuéntame la verdad Tarde de verano, buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Mi pobre en la tele, yo nerviosa tu manto Y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con alma, no te puedo soportar Dame un beso, no, no, ay, dame un beso, no, no Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, no, ay, dame un beso, no, no Dame un beso, no, no, no Después de hacer la guerra, haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias De la reconciliación ¿Quién eres espagueti? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte y cada vez estoy malvada Dices cines siempre que yo digo playas No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad, amenazas por marchar, ámbito Paraguay Dame un beso, dame un beso, dame un beso Te bórtame, cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón ¡Vamos! ¡Dame un beso! Dame un beso, dame un beso Después de la cena agregaremos el amor Es increíble que ni saben las caricias y la reconciliación Dame un beso, dame un beso Te bórtame, cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de la cena agregaremos el amor Es increíble que ni saben las caricias y la reconciliación Dame un beso, dame un beso, dame un beso Un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso Yo de ti, me desespero, dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso Dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso ¡Venga un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso Esta pista la saben todos ¡Venga y dice fuerte! ¡Venga un beso, dame un beso, dame un beso ¡Venga un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso! Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque no quiera, sin quererlo piense en mí ¿Qué importa si para enamorarme basta Ahora basta la izquierda, la maldita primavera Basta la izquierda, para ti y para mí Todos ¿Qué importa si? Basta la izquierda, para ti y para mí 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 Amor y desamor son plumas en el viento A ver esa gente Oe, 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 oe A ver ese grito, viña ¡Qué dice! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Y la tormenta, el número, New York Y la tormenta ya pasó Y todas las las heras de la mente Rllanzón, de nube a la viesa ¡Ay, qué te pasa! ¡Venga! Derriba la muralla Derriba, derriba Salas, tomate a tu alcoge No esperas a un dolor ¿Qué pasa? Ay, ¿qué te pasa? ¡Venga, amiga! ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? No pongan esa cara Ay, qué enamor y desamor Son plumas en el viento Va y viene sin control Dale tiempo al tiempo Ay, ¿qué te pasa? No pongan, no pongan Acorta la distancia Ay, ¿qué te pasa? No pongan, no pongan No pongan, no pongan ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Prepara tu mente y tu cuerpo para una sensación inigualable Bienvenidos a este viaje donde podrán experimentar toda clase de sensaciones, emociones, recuerdos, risas, nostalgia Olvida todo aquello que te confunde, que te duele, que te hace daño Cierra tus ojos y conéctate con Dios Camina conmigo a través de la música, funde tu ser con el mío De que te vale fingir si sabes lo que pasa, que es imposible amarte como te amo yo Que te pido amor con todo mi corazón en esta maldita primavera Pero ahora, mueve tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más llamo, 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 yo solo llamo! ¡Más llamo! ¡Más llamo! ¡Más llamo, 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 llamo! ¡Más 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 llamo! Corazón, 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 corazón Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Necesito tenerte para mí Sí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi corazón Llega de dulzura me siento yo Llega de dulzura te doy yo Llega de dulzura te buscaré Llega de dulzura te adorame Por favor, acércate Siente el contacto del piel Te vas a dar Y desame el aviso como la piel Tú me necesitas Un cantón de azúcar Tú me siento en el café Llega la tristeza Llega la amargura De tu vida le daré Llega de dulzura me siento yo Llega de dulzura te doy mi amor Llega de dulzura te buscaré Llega de dulzura te adoraré Tú me necesitas El chulico te entregaste Sin condición Decídete Tener tu amor Poniendo en mi corazón Estás presente, siempre presente Estás dentro de mi suerte Cuando me abraces, tú puedes ser tuña Y soy toda una mujer Ahora todos muy fuerte aplaudir ¡Vaya! ¡Ea! ¡Fuerte! ¡Sí, señor! Llena de dulzura me siento yo Llena de dulzura te doy, mi amor Llena de dulzura te buscaré Llena de dulzura te adoraré Llena de dulzura me siento yo Llena de dulzura te doy, mi amor Llena de dulzura te buscaré Llena de dulzura te adoraré ¡Ea! ¡Fuerte! Gracias, gracias 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 Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias